Estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a abordar algunos temas relacionados con la comunicación. A lo largo del curso hemos visto como situaciones diferentes se van presentando en el día a día, ¿de acuerdo? El título de hoy, la comunicación como herramienta de liderazgo, es decir, vamos a revisar o vamos a abordar temas que tienen que ver con esa relación formal, ¿sí? Que hay dentro de una organización a nivel de liderazgo y de una comunicación asertiva. Para ello, pues vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es la comunicación en las organizaciones? ¿Vale? Nosotros en videos anteriores habíamos abordado de unas relaciones, unos vínculos, el tipo formal que se presenta en una organización, el tipo informal que puede generarse a partir de esa interacción entre los participantes de una comunidad frente a una comunicación y frente a una relación dentro de un tipo de organización, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pretendemos en este video es tratar de aclarar un poco cómo es ese tipo de comunicación dentro de la organización. Para ello, pues voy a tomar como recurso estas imágenes que son dos ejemplos muy sencillos. En la parte derecha encontramos, pues, dos personas dialogando, uno de ellos está tomando nota, nos está dando cuenta de nuestro día a día. Posiblemente puede ser una relación líder como colaborador, puede ser que sea una comunicación entre dos pares, es decir, que tengan una misma posición o jerarquía a nivel dentro de la organización y, pues, simplemente están tratando de tomar nota, de comunicarse, de llevar una organización respecto a su trabajo, a sus labores, así como lo hemos visto, ¿vale? En la segunda, pues, encontramos todo un mundo gigantesco de una relación de organización. Es decir, en esta gráfica encontramos cómo pueden existir ideas, cómo transformarlas, cómo comunicarlas, cómo exteriorizarlas, llevarlas al mundo y, finalmente, obtener los objetivos que la persona o la organización pretende encontrar para llevar a tal fin su objetivo. ¿Listo? Más adelante vamos a tener una definición de una buena comunicación, la cual dice que una buena comunicación es esencial para que sea eficaz en cualquier grupo o una organización. Por el contrario, una mala comunicación puede desencadenar conflictos entre las personas, ¿sí? Vemos en la gráfica un mundo de actividades en donde las personas, gracias a su posición o lugar de trabajo, pues, requieren de comunicarse con los demás. Se forma, entonces, una red, una estructura en la cual van mensajes, llegan audios, se comunican vía telefónica, se comunican vía correo electrónico y todo esto, pues, dentro de una organización debería de estar coordinado, bien ejecutado y bien llevado. ¿Listo? Entonces, básicamente, encontraríamos esos dos elementos, ¿no? El de una buena comunicación, una mala comunicación, una comunicación asertiva que nos oriente y que nos permita realizar nuestro trabajo de una manera adecuada o una mala comunicación que, como lo decía, puede desencadenar conflictos y malas relaciones. ¿Listo? Entonces, avanzamos, miramos algunas funciones de la comunicación, ¿sí? Esto como complemento. Algunas funciones de la comunicación, primero que todo, son el control, ¿sí? A partir de una buena comunicación, podemos tener un control, tanto de actividades, de ideas, de pensamientos, podemos estructurar de una manera adecuada lo que queremos. La comunicación es el medio, es el eje principal de lo que estamos abordando. Una expresión emocional. Debemos de tener en cuenta que muchas veces se pueden mezclar esas emociones dependiendo del día como estemos. Es decir, podemos tener un buen día, podemos tener un mal día, podemos tener muchos problemas, podemos tener pocos, podemos tener muchas tareas, pero esta parte de la expresión emocional debemos de aprender a manejarla de una manera correcta para evitar involucrar temas de casa, con temas de trabajo, con temas de todo lo que puede rodearnos. ¿Listo? Entonces, una correcta expresión emocional. Luego encontraríamos la información, ¿sí? Si tengo control, si me comunico bien, si manifiesto emocionalmente, correctamente mis sentimientos o mis necesidades, la información va a ser adecuada. Por tanto, esas serían, ¿sí? Como unas características, unas funciones de una manera correcta para comunicarse. ¿Listo? Entonces, llegamos a nuestro punto final. Hacemos dos conclusiones breves. Primero, pues, la importancia que tiene la comunicación dentro de un clima organizacional para que todos trabajen por el mismo objetivo y todos vayan hacia el mismo horizonte con el mismo norte. Y, pues, los medios de comunicación, tener en cuenta esas cualidades o esas características que me permiten a mí comunicarme correctamente hacia los demás. ¿Listo? Entonces, esto, para finalizar, manifestar que las imágenes aquí utilizadas, pues, cuentan con derechos reservados de autor. invitarlos a continuar revisando los contenidos temáticos, a trabajar en el aula y, pues, encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, chicos. A estudiar. Hasta luego.